Pero yo no sé irnos viendo cualquiera Ahora que caigo, no debería estar perdiendo el tiempo aquí Estamos en medio de una misión importante Si me pillan, me pasaré el resto de mis días pelando patatas Patata Ven conmigo, no Te quieren quitar las plumas ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Soul Silver Zeldalock Y hoy toca... Hoy toca... Hoy toca gimnasio otra vez ¿Os habéis dado cuenta de que son episodios y episodios, no? A mí me hace mucha gracia Me hace... Me hace muy poca gracia Que sean episodios y episodios no La mierda de los gimnasios, ¿vale? Me hace muy poquita gracia Bastante poca gracia me hace que... Que nos tengamos que enfrentar en este gran episodio A nuestro amigo Morty ¡Morty! Espero que no me des problemas, Morty No me acuerdo de cómo era este gimnasio, sinceramente Era negro Ok No voy a hablar con este porque me va a decir lo típico de... Uy, son fantasmas Son fantasmas desde cuándo Vale, creo que me acuerdo un poquito de cómo era este sitio ¿Crees que puedes causarles algún daño a nuestros Pokémon? Pues... Eh... ¿Sí? No sé... Jonathan Jonathan, no te vayas palojando Vale Tenemos un Girafrag nivel 16 Que se va a llevar un chispazo del copón ¿A que sí? Un patatilla Maravilloso Abatidoras Vale Chipacillo Y maravilloso nivel 26 para patata Hippodon 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 No, Lucar no Aqua A ver si evoluciona Que evoluciona a nivel 25 A todo esto Hippodon Maravilloso Me baja el ataque Buceo igualmente Baja rosado Bien Hoja afilada No Ay, Dios mío Vale Buceo Y hasta luego Hippodon Bien Bien Omanite Omanite Seguir luchando Muy bien Vamos a Genben Tush Hasta luego Tentacul Tentaculo Tentaculo Se va a llevar Una confusión de Lucar ¿Verdad que sí? Confusión Protección Venga tú Doble rayo Madre mía Que turrita me dieron con el doble rayo Madre mía Protección Me cago en Que estás confuso Que te llevas a ti mismo Y que te mueras ya Vale Camerut 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 Sakise Es el turno de Sakise ¿Vale? Que te vas a llevar Una Coca-Cola Hasta luego Camerut ¿Vale? Ah, bien hecho Sí, bien hecho Vale Creo que me acuerdo Dentro de lo que cabe De cómo Se hacía esto Porque me acuerdo De que tuve que hacerlo Muchas veces ¿Estás desorientado? Pues tendrás que vencerme Si quieres que te dé Algunos consejos Creo que no necesito Tus consejos Señora Liliana Liliana saca a torterra Madre mía Madre mía Torterra ¿Qué dice usted? Por ti Esa casa Se quise Porque no Espacio raro ¿Vale? Aerochorro Sustituto Rele Estallido Cuidado Aerochorro El sustituto Se va A la mierda Levitón Aerochorro Hasta luego amigo Torterra Levitón ¿Te imaginas un Torterra Flotando? Yo creo que no puede Moltres Madre mía Moltres Tío Moltres Que va a ir patata Por ti Pajarito Contra pajarito ¿Quién ganará? Chispazo Llanto falso No llores Que te vas a morir igual Moltres Te vas a morir igual Moltres Hasta luego No supliques ¿Cómo? ¿Cómo que qué? Vale Si mal no recuerdo Porque Creo que me acuerdo De cómo iba el rollo Ahora le tenía que dar La vuelta por detrás Voy con mucho miedo Y hacia la izquierda Vi otra señora Efectivamente Efectivamente Hola Paso la primavera Con mis Pokémon Y el verano El otoño Y el invierno Y luego de vuelta A la primavera En los subidas cuentas Mis Pokémon y yo Vivimos siempre juntos Vale Y tienes que decirme Toda esa mierda Para esto Sonia Otra vez Sonia Lucario Saca Lucario Saca Lucario Así que yo te voy a sacar A lugar ¿Por qué no? Burbuja Burbuja Resplandor Pájaro osado Cuidado 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 Cuidadito Con el pajarito Osado Te tengo que hacer Pájaro osado Cuidado 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 Cuidadito 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 Fuerza Bruta Que chungo El Lucario Loco Vale Madre He vivido Muchas victorias Y derrotas Vale Y ahora Tengo que ir Hacia arriba Bueno Vale Pues ya que estoy Pues voy a curar A mis Pokés ¿Por qué no? A ver Madre mía Como me ha dejado El Lucario Tío Este pelo De aquí Ahí Mejor Vale Muy bien Muy bien Ay Dios mío Espero que Morty No tenga un Lucario Con pájaro osado Ya te lo digo Que chungo Vale Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos Así A ver Si no era Justo donde está ella Supongo que sería Uno atrás Pero es para arriba Que me acuerdo Ah Y era uno atrás Vale 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 Ganaré Ganarás ¿Cómo? Mentalista Cristín ¿Qué sacas? A Mawile 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 Le toques a Sakise Con su fuerza bruta Que ha hecho Es por algodón Me parece Hasta luego Nivel 26 para Sakise Maravilloso Sacate un tae crudo Vale Pues sacamos al lugar Molaría que agua Evolucionase Antes del Del líder Pero bueno Resplandor Ciclón Cuidado con ciclón Que ha quitado bastante Pues voy a sacar a agua No A patata no A agua Vale Ciclón Cuidadito Bomba germen Vale Has oculto Cuidado Y el bomba germen No Bomba germen Y ahora si Se mueren Vale Nunca a nivel tal Quiero aprender Campana cura Esto es lo de los problemas De estado Si si Tienes miedo que cura Todos los problemas De estado No quiero Me gusta como esta No aprender Campana cura Vale Vamos Va a evolucionar Ahí aqua Rico Rico Ay Quiero aprender Ráfaga Que era ráfaga De bicho Se concentra En una ráfaga De luz Que sube muchísimo El ataque especial No 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 aprender Ráfaga Va a sacar A pichot Pichot es para patata Patatita El pájaro Destroza Pájaros Chispacillo Nivel 27 Para patata Quiero aprender El que Triturar Tritura con afilados Colmillos Que puede bajar La defensa Del enemigo No sé No sé si quitarte Imagen Amiguete Tiene 70 Y viento haciago Tiene 60 Pero es que Puede subir Todas las estadísticas Y Imagen No lo voy a usar Tanto Voy a olvidar Imagen Vale Perdido Anda Acuesta Está evolucionando Si Por fin A ver si encontramos Una piedra de agua En algún lado Y podemos A ver si Si pasa como en la anterior En la anterior ¿Fue el anterior o fue el ante anterior? No me acuerdo Y que teníamos agua Creo que fue el anterior ¿No? Que teníamos agua A ver como Como ha mejorado agua Teníamos agua Estaba buscando yo Una piedra de agua Y de repente Según lo digo Digo Esto va a ser una piedra de agua Y de repente Hace boom Y sale Y dices Wow Que máquina Vale Has cambiado Hostia Ahora tiene Ahora tiene más llamas ¿Qué dices? Aqua Estás tú muy confundida ¿No? Vale Me mola Me mola Me mola Vale 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 Muy bien Muy bien todo ¡Oh Dios! ¡Ay Dios! Que no veo nada Creo que me he caído Vale Ahora sí Bueno Creo que el siguiente Era Morty Vale Lira 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 Déjame en paz Lira Lira Para Vale Pues eso Creo que el siguiente Era Morty Así que me viene bien Haber descansado aquí En el centro Pokémon Así que Voy para allá Vale Por aquí Y si no Pues volver otra vez Al centro Pokémon No tengo ningún problema A ver Hemos quedado Que era aquí Que subíamos para acá Y ahora tú ¿Qué? ¿Hacia la derecha? No No era hacia la derecha ¡Por no me acuerdo! Vale Por aquí Por aquí Hacemos así Y subimos No No Hacia la izquierda Otra vez Puede ser Que no lo recuerdo Yo hacia la izquierda Vale Tú por aquí Así Para acá No Me cago en todo ¿Eh? Que me voy a cabrear No me acuerdo Si en el juego Se veía algo más Que negro Yo creo que en el juego Se veía algo más Que negro ¿Eh? No Me cago en cómo era Tío Oh Dios Encima Ahora fallo con esta Que es la del principio A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Y tú qué? Abuelilla ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Morty! ¡Morty! ¿Estás aquí? Me alegra de que hayas venido Aquí en Ciudad Iris Los Pokémon Son venerados Desde hace mucho tiempo Cuentan con un Pokémon legendario Cuentan que un Pokémon legendario Se apareció Durante un entrenador De gran valía Yo creo en la leyenda Y desde que nací Me he entrenado Aquí en secreto A oscuras Jejeje Pobrecitos Los Pokémon No veían nada Y gracias a eso Puedo ver cosas Que los demás no ven Puedo ver Cómo se echó El único Al que se le aparecerá El Pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudarás A seguir con mi entrenamiento Lucha con todas tus fuerzas A eso voy A eso voy Morty Que se llama Ann También Como todos Entre... Entre... ¿Cómo se llama? A ver Kriptun Vale Te voy a llevar a un chispazo Así por la cara Canto mortal Me da igual Chispazo ¿Pasa llamas? No Chispazo No me hagas eso Vale Pues cambio A quien A Satise Retírate Ay que perro Es Que perro Que te hago Acuacola Por ejemplo Oh Critiquito Para el Sandas Madre mía Sandas mola Ibi Seguí luchando Vámonos Fuerza bruta Vámonos Vámonos Hasta luego Ibi Hasta luego Campeón Armaldo 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 Seguí luchando Sigue luchando ¿Por qué no? Fuerza bruta No tanto Y ataque Vale Vale Roca afilada Bien Al ataque Cuidado 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 Sakise Está dando un resultado Rico Rico Eh Sakise 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 controla Eh Sakise controla Bastante Sakise Sakise Yora Para A ti Por ejemplo Yataku Vale Porque Sakise Ya si que no Un Roca afilada Pues le podría venir Muy bien Pero ya Difícilmente Vale No Lo sé Aún puedo ganar No, no Si Poder ganar Puedes Vale Como poder Como poder Puedes Tengo residuos Porque no Las llamas Vale Cuidado Tío Me tiene que quemar En serio En serio A la vida Me tienes que quemar Y tú No te enverenas Venga Te mata el granizo Anda Anda Que te mata el granizo Adiós Morty Ay Qué buena vida De verdad Que sí Pero ya no Tienes más Pokémon No No logro Entenderlo No tenías Malos Pokémon Morty Pero Pero Te ganó Nunca pensé Que perdería Si luchaba Al 100% Pero tú Posees Algo más Que fuerza De acuerdo Te has ganado Esta medalla Medalla Nebula De Morty Con la Batalla Nebula Los Pokémon Hasta nivel 50 Que hayas Intercambiado Te agradecerán Sin resistar Y no solo eso También podrás Utilizar el Movimiento Surf Además También quiero Que tengas Esto Mt30 Que será algo Que me diga Él Pero no será Ese algo Vale Bola Sombra Ya quisiera Yo Que fuese Bola Sombra Ya quisiese Yo que fuese Bola Sombra Que es Rizo Defensa Guau 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 Que maravilla Me tiro Me suicido Oye He dicho Que me suicido Oye He dicho Que me suicido Ahí Me suicido Ya Pensaba Que cuando terminábamos El gimnasio Se veía todo Pero ya veo Que no Ya veo Que no Los vías Porque no se ve Nada Ay Lo siento Lo siento Vale Que utilizo Que utilizo Que utilizo Creo Sinceramente Que voy A desbloquear Ya el último Hueco de inventario Y ya a partir de aquí Todo vidas Vale Y así Me puedo llevar A la net Que me dijo Que era un chico Y que era Que era La mezcla De land Y de banet Y me puedo llevar A la net Que tiene Bola neblina Encanto Terremoto Terremoto Y bus Ese terremoto Rico 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 Y con fundamento Madre mía Madre mía La net Que bien Vas a estar En mi equipo No lo sabes Tú bien Que encima Mira Mira Está todo pensado Está todo pensado Mira 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 la tabla Terrax Qué bonita Para ti Para ti La net Tabla Terrax Madre He curado No me acuerdo Da igual No tardamos Na No tardamos Na En curar Vale Que tenía que hacer Yo ahora Pasar por el teatro De danza Si paso por el teatro De danza Miraban Surf O algo así Hola Fuera Ah Que está Que el del team rocket Vaya peñazo De danza Ya podrías Marcaros una jota Cualquier cosa Más animada Capallelo También todos Cielos Que vuestras Peticiones Están fuera De tu girl ¿Cómo? ¿Te atreves A llevarle la contraria A un espectador? Hace falta Que alguna Ah Quería Que era La 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 Hace falta Que una Demostración Fíjate Bien Como hay que Mover las Caderas Vámonos Está el Tipo Bailando Que máquina Hola Chaval ¿Tú qué quieres? Estoy en plena Coreografía Tío Son los del Team Es cool Pero Disfrazar Del Team Rock No puede ser Robin Todos son Robin Aquí todos Somos Robin Chipazo Hasta luego Robin ¿Qué tal? Esto quiere decir Que he perdido ¿No? Madre mía Está colgadísimo Está fumadísimo Pero yo no sé Y no ir a vivirlo Cualquiera Ahora que caigo No debería estar Perdiendo el tiempo Aquí Estamos en medio De una misión Importante Si me pillan Me pasaré El resto De mis días Pelando patatas Patata Ven conmigo No Te quieren quitar Las plumas Mejor me la aspiro A tiempo Bueno Hasta luego ¿Y tú qué? Disculpadme Vuestro no me es guío ¿Cierto? Ha sido un magnífico Combate Vuestra destreza A la hora de entrenar Pokémon Contenuda Y dudas Al mismo tiempo Es admirable Sin duda Soy la persona Indicada Olvidad Esto último Estaba pensando En voz alta Hasta luego ¿Y tú qué me dices? ¡Fantástico! Pensé en tu edad Pensé en tu edad Has demostrado Que no te acuerdas Fácilmente Toma esto Como muestra De agradecimiento Mi voz 0-3 Muchas gracias Vale El surf Que sí ¿Te imaginas que ahora Aqua no puede aprender surf? O lucar A ver Surf Vale Usar Quitar Muy bien Lucar No puede aprenderlo Pero agua sí Y la net también Y saquiche también Y patatita También puedo aprenderlo Pues aqua A ver La cosa es que La cosa es que es especial Y no me mola que sea especial Y rapidez me mola En el sentido de que Es que buceo me mola más A ver Vamos a dejar ¿Qué tal? ¿Quién había aquí? Me parece que saquese Por algún motivo Que desconozco Era más especial Era más especial Míralo Es más especial Que de ataque físico Así que Lo mismo le quito Aquacola Vale A ver aquí Tú Tal Aquacola Que encima Es físico Pues se lo quitamos Y le ponemos surf Aquacola fuera Y aprende surf Y vamos subidos En un gatito Por supuesto Vale Y ahora ¿Hacia dónde había que ir? Ahora ya sí que Estoy completamente perdida Porque no me acuerdo Quizá era para acá Para la derecha A la derecha Aquí Ruta 42 Ah Pensaba que esto Estaba mucho más arriba Golpe karate Que guapo Oye Eso mola Eso mola Un huevo ¿Esto qué? No hay nada aquí Qué raro Vale Eh Oh Oh Montañero Caramba Qué desastre Me he llevado a alguien Por delante Por ir disparado De hecho daño Voy a darte esto Como muestra de disculpa No llores Eh M04 Madre mía Que M0s Y DMT Esas y juntas Y fuerza El Pokémon Que sepa este movimiento Podrá mover las rocas Que te absorben En tu camino Suena bien ¿No? Con eso te ahorrarás Muchos problemas Cuando tengas que subir montañas Y ya Hasta luego Muchas gracias Por la fuerza Me ha dado la fuerza Vale Estamos en la ruta 42 Así que Hay que atrapar Un Pokémon ¿No? Primero Pokémon De ruta Oh Hundur Me mola Mucho Además Ultra Ball Que te vas a llevar Tu para tu cara Atrápate Por favor Hundur Uno Dos Tres Pi 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 Pim Vale Hundur Atrapado ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? Aquí Está mi móvil Vale Voy a buscar Un tuit El tuit Voy a buscar el tuit No creo que tarde mucho Porque ha sido hace poco Y tampoco He twitteado tanto Pi 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 A ver Aquí lo de Sin que no quieren Aquí patata Porque Se ha llevado Diez retweets Oye Muchas gracias Muy bien Vale Siniestro fuego Todo lo que queráis Dedito A ver ¿Dónde está? A ver Mirad que Que carcasa más guapa ¡Tachán! Es la leche Muy bien Tenemos aquí Al uso mi volvado Te voy a poner aquí Ahí Damos al dado El seis El seis desde abajo Esta vez ¿Por qué? Porque me apetece Desde abajo El seis desde abajo Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Mauro Avena Que tiene El El nombre De Umaguma Me mola más S Que Que ponerle Algo De lo otro O sea El El nick En sí Que tiene Así que Se va a llevar El nombre A ver si cabe No Mayúsculas Amigo mío A ver ¿Cuántas M tienes? Uma Uma ¿Dónde está la G? Aquí Uma 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 Me mola mucho Me mola mucho tu nombre Me mola mucho Vale Pongo aquí El jueguete Oye Me mola mucho Tener un Hundur Por fin Por fin tenemos un Pokémon Tipo fuego Me mola mucho Raticate Mucho mejor que Raticate Desde luego ¿Dónde va a parar? Vale Aquí es donde estaba Suicun ¿No? En algún lado de estos Aquí hay ¿Qué ha sido? Ah Una carta Creía que era un caramelo Digo caramelo mosaico ¿Qué es eso? ¿Tú? No empecemos con las cartas Y las vallas Que me cabreo ¿Eh? A ver Aquí hay Aquí hay Hay que Un objeto Vamos Ya lo digo yo Al cien por cien Veintiuno Tío Podría haber salido Al veintiuno Ámbar viejo Madre mía Que de fósiles Chaval ¿Dónde estaba el sitio De los fósiles? A todo esto No estará en canto ¿No? Así por un casual Nada Ahí se va con Con treparrocas Oye voy a luchar contigo ¿Por qué no? Déjame que te enseñe El poder de mis Pokémon A ver ¿Qué poder es ese amiguete? Tiene ¿Por qué todos los que dicen Mis Pokémon Tienen solo un Pokémon? Veinticinco Llevamos ya Veinticinco minutos ¿Tiene incienso lento El otro? ¿En serio? Está a nivel diecinueve Pero aún así Cuidado Porque te puede dar Cualquier cosa Mega cuerno Cuidadete Resplandor Hasta luego Hasta luego Jimmy Qué curioso Qué curioso Que vayamos a Tú también estás intentando Llegar a los entrenadores A los objetos de agua Qué nombre Que te calles Pues eso Lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente episodio Seguimos Y ya está, nos estamos acercando Creo que nos estamos acercando A ver, ¿cuántos tenemos? Eh, aquí ¿Cuántas tenemos ya? Tenemos cuatro, tío Vale, 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 vale Pero Para acá no era Para acá no era ya el final De todo el rollo No me acuerdo, la verdad O sea, me acuerdo de que para acá Por aquí se iba A ver, quiero mirar el mapa Para acá se iba el pueblo ese de los dragones Efectivamente, ¿no? A ver, el mapa Ciudad Andrino, míralo ¿Y esto qué es? Pueblo que ahoga Pueblo que ahoga, Ciudad Andrino Tal, no había que ir por aquí Primero, Ciudad de Bolívar A lo mejor es que me he colado yo Y me estoy yendo hacia donde no es Que posiblemente Ya lo miro Luego Y en el próximo episodio Lo vemos Así que nada más Espero que os haya gustado un montón Este episodio Si os haya gustado Os agradecería que dejaseis Un like Porque os agradece un montón Y ayuda muchísimo Si queréis un mote Para el próximo episodio Solo tenéis que darle Retweet al tweet Que sale en la descripción En la descripción En los comentarios En los comentarios Pongo yo el tweet El enlace al tweet Le dais retweet Y ya está ¿Vale? Y optáis a un mote Y el mágico Dado Dado del amor Dado de los motes Pues El mágico Dado de los motes Pues elegirá Elegirá Quién será El siguiente mote Así que nada más Espero que os haya gustado Un montón este episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias!